en el programa de hoy a los 100 años fallece sacerdote salesiano considerado historia viva de la iglesia en cuba museos vaticanos cerrarán nuevamente por el covid-19 además el papa pide a los cristianos no mirar para otro lado ante las injusticias de hoy hola amigos es un gusto estar nuevamente con ustedes en el w tn noticias soy natalie paredes yo soy edil rodríguez morel gracias por acompañarnos iniciamos el programa con una triste noticia y es que en cuba falleció el sacerdote misionero salesiano bruno rocaro a los 100 años de edad considerado la historia viva de la iglesia en la isla el martes 3 de noviembre falleció a los 100 años de edad el sacerdote misionero salesiano bruno rocaro quien evangelizó cuba durante 50 años y es considerado la historia viva de la iglesia cubana en este contexto el obispo de santa clara monseñor arturo gonzález amador informó que este presbítero que vivía en su diócesis falleció a causa de un paro cardíaco y pidió que descanse en la paz de dios según se dio a conocer el padre bruno rocaro nació en italia en 1920 en el seno de una familia campesina fue aceptado como alumno externo de un colegio salesiano luego ingresó al noviciado y fue ordenado sacerdote en julio de 1949 a los 50 años fue enviado como misionero a cuba donde se encargó de organizar los estudios de humanidades y filosofía además llevó adelante el seminario san carlos y san ambrosio de la habana por 25 años es recordado por su aporte en la reflexión eclesial cubana que abrió el camino para el encuentro nacional eclesial cubano de 1986 cabe indicar que el pasado 23 de julio el padre rocaro celebró una misa por su cumpleaños número 100 en la que afirmó que lo que había hecho en su vida era por obra de dios y de los muchos que lo han ayudado si yo soy lo que soy si yo lo poco que he hecho en mi vida no lo he hecho solo no es obra mía sino de los muchos que me han ayudado en primer lugar naturalmente a dios más adelante tras resaltar la importancia de la obediencia para ser fecundo el apostolado el sacerdote pidió a los fieles sus oraciones para que cuando dios quiera puede encontrarse con él yo existo existo y existo para siempre y pienso existir para siempre feliz qué cosa más bella y más grande muchas gracias para todo y recen para que este criatura cuando el señor crea podría encontrarme con este dios fue ese misterioso que tanca vez se ha anhelado de conocer en profundidad y al cual quizá me ha acercado apenas perdone lamentamos mucho el fallecimiento del padre rocaro un sacerdote que a sus 100 años de edad partió al encuentro del señor y que también ha dejado un gran legado de evangelización y servicio en la iglesia y en cuba recordemos que como hemos visto durante 50 años estuvo sirviendo a la isla una isla que ha sufrido tanto como iglesia y partir el encuentro con dios es el sentido de nuestra vida justamente y por eso queremos vivir en presencia de dios primero es la mejor preparación para ese encuentro a ejemplo del padre que estoy seguro que toda su vida él buscó estar en contacto con dios para poder comunicarlo con los demás que hermoso privilegio no si nos mantenemos en un espíritu de oración podemos comunicar a dios a los demás esperemos que el padre rocaro esté pronto en la gloria de dios ahora nos conectamos de inmediato con esa corresponsal en el salvador sarah larín que nos tiene noticias sobre ciudadanos en guatemala y en el salvador que solicitan a sus gobernantes que sus países sean adheridos al consenso de ginebra adelante sarah hola amigos los saludos desde la ciudad de san salvador para informarles que guatemala y el salvador han iniciado una campaña para solicitar a sus gobernantes que sus países puedan adherirse al consenso de ginebra en guatemala y en el salvador ha iniciado una campaña dirigida a sus gobernantes para que sus países sean adheridos al consenso de ginebra firmado por 32 países durante la pasada asamblea mundial de la salud 2020 dicha declaración asume como prioridad fundamental la reafirmación de que no existe un supuesto derecho internacional al aborto y que los estados no están obligados a legalizar financiar promover o facilitar abortos en otras noticias les comento que representantes de la sociedad civil denunciaron el fraude del caso manuela durante la asamblea general de la oea durante la pasada asamblea general de la oea 2020 manuel alvarado representante de la coalición de acceso a la justicia y estado de derecho denunció la manipulación en torno al caso manuela que busca forzar la legalización del aborto en el salvador el caso manuela esta grave manipulación fraudulenta la comisión ha aceptado e impulsado un fraude contra el salvador y toda la comunidad internacional a través de la cual pretenden violentar la protección a la vida desde la concepción reconocida y pactada por los estados en el artículo cuarto de la convención este caso fabricado busca procurar la impunidad del infanticidio y el aborto con el fin de menoscabar la protección del derecho a la vida por otro lado les comento que las autoridades en guatemala derogaron la apertura de una sucursal de plan para en el país el pasado 2 de noviembre se publicó a través del diario oficial de guatemala la autorización de una sucursal de la multinacional abortista sin embargo ese mismo día el presidente alejandro llamatey emitió un comunicado expresando que guatemala es prohibida y enfatizando que su gobierno no avalará la inscripción de cualquier organización que vaya en contra de la vida desde la concepción finalmente gracias al rechazo masivo de la sociedad civil se oficializó la prohibición de plan parenthood en guatemala mediante un acuerdo ministerial publicado en el diario oficial el pasado miércoles 4 de noviembre al respecto conversamos con el en agaitán directora de comunicaciones de la asociación la familia importa es importante más que nunca que los guatemaltecos nos expresemos en redes sociales en contra de estas organizaciones y las expongamos porque es importante visibilizar cuál es la cara realmente de plan para porque muchos guatemaltecos tienen la idea de que vienen con buenas intenciones que su fin no es el aborto que únicamente traen programas de educación sexual de derechos reproductivos todos esos son eufemismos y disfraces para lo que realmente es plan para que es una industria que lucra y vive del aborto amigos esa es toda la información que tenemos hasta el momento desde el salvador informa para ewtn noticias sara alarín adelante estudios gracias a la por la información y en otras informaciones les contamos que debido a los rebrotes de kobe 19 en italia el vaticano anunció que se cerrarán nuevamente los museos vaticanos veamos el siguiente informe los museos vaticanos que incluyen la famosa capilla sixtina cerrarán nuevamente sus puertas a los visitantes debido a las actuales medidas cautelares en italia para evitar el aumento de contagios del kobe 19 según informó este 4 de noviembre la oficina de prensa de la santa sede la decisión vaticana fue tomada en coordinación con las medidas aprobadas por las autoridades italianas para hacer frente a la situación sanitaria tales disposiciones incluyen el cierre de precaución a partir del 5 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2020 de los museos vaticanos de la oficina de las excavaciones de la basílica de san pedro del museo de las villas pontificias y de otros espacios de museos de las basílicas pontificias es preciso mencionar que estos estuvieron cerrados desde el 10 de marzo hasta el primero de junio pasado fecha en la que reabrieron sus puertas adoptando todas las medidas cautelares sanitarias como el uso de mascarillas el lavado de manos con gel antibacterial la medición de la temperatura a cada visitante en la entrada de los museos y el ingreso en grupos máximos de 10 personas por otro lado en este nuevo cierre desde los museos vaticanos se informó que está previsto el reembolso directo automático para todas las entradas o visitas guiadas ya adquiridas y reservadas y se añadió que el visitante por lo tanto no tendrá que presentar una solicitud formal de reembolso en otros ámbitos el papa francisco le pidió a los cristianos de hoy no mirar para el otro lado ante las injusticias veamos hace poco con el mundo atravesando una de sus crisis más importantes en décadas debido a la pandemia del coronavirus y agravando problemas previos como los conflictos la discriminación y explotación el papa francisco señaló a través de una reciente entrevista publicada por el periódico serbiopolítica que ante estos problemas de hoy los cristianos no pueden mirar para el costado y hacerse los distraídos de lo que pasa a su alrededor en ese sentido el sumo pontífice explicó que le gusta pensar que el cristiano en el mundo de hoy es una persona realista por ello resaltó que a cada generación le toca asumir y hacer suyos los logros así como las limitaciones y los errores de cada época para discernir cuál es el aporte fundamental que está llamada a dar además recordó que las crisis tienen la capacidad de amplificar las injusticias existentes a las que nos habíamos acostumbrado y que podíamos inconscientemente justificar así como también potenciar las mejores prácticas y reacciones entre nosotros razón por la cual el santo padre insistió en que necesitamos de un cambio debido a que la pandemia puso en peligro los modelos de organización y desarrollo puso al descubierto muchas inequidades graves silencios y omisiones sociales y sanitarias finalmente el papa francisco afirmó que el diálogo es uno de los instrumentos más privilegiados que poseemos no sólo contra la cobit sino contra todos los demás conflictos a encarar por otro lado tras el ataque terrorista en nice a francia realizado el pasado jueves 29 de octubre el obispo de la ciudad presidió una misa y un rito de reparación por lo acontecido veamos el informe el pasado domingo primero de noviembre en la solemnidad de todos los santos se celebró en la basílica de notre dame en la ciudad de niza en francia una misa en la que se rezó por las tres víctimas del atentado ocurrido el pasado jueves 29 de octubre según informó la diócesis de niza antes de la eucaristía el obispo de la ciudad monseñor andré maxiú presidió un rito penitencial y de reparación algo que según indicó es indispensable para retomar las celebraciones religiosas allí donde ha ocurrido una acción gravemente injuriosa como un homicidio cometido en una iglesia durante dicho ritual de alrededor de 40 minutos que comenzó en el atrio de la catedral donde había una gran cantidad de fieles presentes que expresaron su solidaridad con los fallecidos monseñor maxiú bendijo el altar las paredes y a los asistentes en esa línea este acto se realizó con una luz tenue y después se encendieron todas las luces y los obispos presentes además de monseñor maxiú cambiaron las vestiduras litúrgicas moradas el color penitencial por el blanco de la solemnidad de todos los santos cabe resaltar que la misa y el acto de reparación han sido los primeros actos litúrgicos en la catedral luego del ataque terrorista en el que fueron asesinadas tres personas las cuales según señaló monseñor maxiú en ese mismo lugar se encontraron con cristo y dejaron la vida amigos tenemos que hacer una pausa pero al volver el WTN estrenará documentales exclusivos sobre la basílica de la sagrada familia de gaudí y en españa ordenan a un día con otras 10 años invocaciones en la diócesis de segovia ya regresamos con más información en el WTN noticias ahora nos conectamos rápidamente con esa corresponsal en perú alessandra rojas que nos trae información acerca de la decisión del tribunal constitucional del país de rechazar el registro de un matrimonio gay adelante alessandra hola amigos reciban un cálido saludo desde lima perú les cuento que hace poco el tribunal constitucional del país rechazó el registro de un matrimonio gay contraído en méxico a través de su cuenta de twitter el tribunal constitucional del perú indicó que desestimó por mayoría la demanda de amparo interpuesta por óscar ugarteche contra el registro nacional de identificación y estado civil reniec quien solicitaba el registro de su matrimonio civil con un ciudadano mexicano el resultado de dicha cuestión se obtuvo tras una votación de cuatro magistrados contra tres en ese sentido anunciaron que el fallo en contra de la demanda se debe a que en perú ni la constitución ni el código civil contemplan el matrimonio gay ya que establecen que el matrimonio es la unión de personas de dos sexos distintos cabe resaltar que desde 2013 diversos colectivos han intentado legalizar el matrimonio homosexual en la nación ese mismo año se presentó un proyecto de ley de unión civil homosexual que diversos expertos denunciaron como un matrimonio encubierto continuando con más noticias en cusco gracias a la campaña el amor solidario es más fuerte que la pandemia que se viene realizando desde abril más de 7 mil familias han sido beneficiadas según indicó el arzobispado del cusco diariamente un promedio de 200 familias son beneficiadas a través de los comedores parroquiales de nuestra señora de los dolores y san martín de porres gracias al apoyo de esta campaña promovida a través de caritas cusco en esa línea gracias a esta iniciativa solidaria se han beneficiado 7049 familias de las cuales 3294 recibieron canastas de alimentos y 3555 se favorecieron con menús a través de las ollas comunes siendo estas últimas la forma más efectiva y continua de apoyar asimismo en la última semana se hizo la entrega de kits de alimentos a las comunidades de villas las rocas y apb intipampa en el sector de huimpiyay y se dieron 10 bolsas de alimentos a familias muy pobres de diferentes sectores de la ciudad en ese sentido comunicaron que la campaña seguirá brindando apoyo a los más necesitados hasta finales del presente año seguimos con noticias del cusco y les contamos que el arzobispado del lugar realizará una jornada vocacional virtual para todos aquellos varones que estén interesados en discernir su llamado a la vida sacerdotal este encuentro organizado por el seminario arquidiocesano san antonio abad del cusco se desarrollará el próximo sábado 7 de noviembre a las 2 pm hora local a través de la plataforma google meet la convocatoria está dirigida a todos los jóvenes y adultos que quieran descubrir cuál es el camino que dios quiere para sus vidas proporcionándoles las herramientas necesarias para discernir su vocación a la vida sacerdotal y al servicio de la iglesia en esa línea según indicó el arzobispado del cusco formadores y seminaristas acompañarán los encuentros animando a los participantes a fortalecer su vocación en una tarde llena de actividades para los interesados en obtener mayor información pueden ingresar a www.arzobispado del cusco.org amigos esa es toda la información que tenemos de la iglesia en el perú hasta hoy regresamos pronto con más noticias informó para el wtn noticias alessandra rojas gracias alessandra por otro lado les contamos que wtn estrenará este sábado 7 de noviembre el documental cuando las piedras hablan una producción que destaca el significado profundo de la basílica de la sagrada familia este sábado 7 de noviembre el wtn estrenará cuando las piedras hablan documentales exclusivos que destacan el significado profundo de la basílica de la sagrada familia como una señal de la presencia de dios en medio de su pueblo forjada desde el corazón de su diseñador antonio gaudí el el estreno de este proyecto audiovisual se realizará el mismo día de la dedicación de la sagrada familia fecha en la cual san juan pablo segundo visitó también esta iglesia esta producción cuenta la vida del constructor antonio gaudí quien llamaba la atención de las personas por el amor que tenía hacia dios el cual se expresaba en su arte y técnica tal como se aprecia en la sagrada familia donde se puede experimentar su expresión de vida en estos documentales exclusivos se podrán ver grandes testimonios como los de kiara kurti arquitecta y profesora en la facultad antonio gaudí el cardenal juan josé omeya arzobispo de barcelona padre moshen louis bonnet arcipreste de la parroquia de la sagrada familia el suro soto escultor jefe de la basílica de la sagrada familia entre otros cuando las piedras hablan no sólo muestra la sagrada familia como un reflejo de la belleza de dios hablado a través de sus formas y colores sino que también explica el proceso de beatificación de gaudí quien solía decir que la providencia de dios siempre actúa cabe indicar que el templo expiatorio de la sagrada familia está inscrito en el catálogo del patrimonio arquitectónico de barcelona y es el edificio más visitado de la ciudad en otras informaciones les contamos que debido a que la tradicional celebración de la virgen de los 33 en uruguay se realizará en formato online por la pandemia del coronavirus la iglesia local ha dispuesto distintas plataformas para que los fieles puedan expresar su amor a la patrona del país para darnos más detalles al respecto está conectado con nosotros monseñor milton luis trocoli secretario general y portavoz de la conferencia episcopal del uruguay monseñor trocoli bienvenido a w tn noticias muchas gracias una alegría compartir con ustedes y toda la gran familia de w tn monseñor cuéntenos primero que todo qué significa para ustedes estar a puertas de celebrar a la patrona del país la virgen de los 33 y por qué es tan importante esta devoción para ustedes para nosotros una fiesta muy linda muy grande porque la virgen de los 33 está unida a los comienzos de nuestra patria cuando los libertadores invocaron a la virgen y pusieron en sus manos justamente aquí en la ciudad de florida la patria que nacía libre por eso es una fiesta que está muy unida a nuestra historia a nuestra historia también y a nuestro sueño como parte de patria digamos y a la vez también que siempre le pedimos a ella le invocamos como protectora de todos los pueblos y ciudades de nuestro querido país en ese sentido nos podría comentar cuáles son algunas de las actividades que realizarán para esta festividad teniendo en cuenta las restricciones por la pandemia en esta fiesta tan especial no nos podremos encontrar en la tradicional peregrinación que se hace desde todas las parroquias y comunidades a la ciudad de florida el santuario de la virgen de los 33 pero entonces si hemos invitado a todas las parroquias a que celebren este día especialmente la fiesta de la virgen la misa de la virgen de los 33 y nos vamos a unir en una oración especial que tenemos que se hace todos los años después de la misa que se realiza aquí en florida que es la oración que le llamamos la súplica a la virgen de los 33 donde pedimos por toda la patria por las familias por todas las comunidades al mediodía a las 12 todo y todos los cristianos todos los católicos cada uno desde el lugar donde esté nos vamos a unir en esta oración de la súplica que va a ser transmitida a través del facebook de el decos de la conferencia episcopal también de radio maría y de radio oriental monseñor y qué frutos esperan recibir luego de esta celebración de la virgen de los 33 en el país y en ese sentido qué mensaje podría darle a las personas que experimentan también la alegría de festejar a la madre de dios esperamos sobre todo lo que estamos pidiendo al final de esta pandemia y de sus consecuencias que sabemos que está siendo muy dura para mucha gente que está sin trabajo que está con dificultades de salud para muchas familias con problemas y a la vez también queremos desde aquí lanzar un mensaje de esperanza porque la virgen maría siempre nos anima a la esperanza ella es la mujer de la esperanza la que esperó contra toda esperanza y por eso queremos que ella también reavive la esperanza de todo nuestro pueblo la esperanza de nuestra iglesia para salir adelante juntos y para salir sobre todo de la mano de jesús maría siempre nos lleva a jesús y por eso de su mano queremos salir adelante en este momento difícil y complejo de nuestra vida de nuestra historia finalmente monseñor para aquellas personas que quieran participar de los eventos virtuales cómo pueden hacerlo pueden hacerlo a través del facebook del decos de la conferencia episcopal también a través de radio maría a través de radio oriental y también a través de otras radios y canales que se han asociado desde aquí de la ciudad de florida que están asociados para esta celebración y que van a transmitir especialmente la oración de la súplica en la que todos nos queremos unir un a una sola voz pidiendo a la virgen maría su protección y el don de la salud monseñor milton luis trocoli gracias por habernos acompañado hoy en wtn noticias muchas gracias a ustedes y a toda la gran familia de wtn y esta labor tan linda que realizan siempre gracias a todos gracias nuevamente monseñor y continuamos con gratas noticias y es que después de 10 años sin vocaciones se ordenó en la diócesis de segovia españa a un diácono conozca los detalles de este acontecimiento después de 10 años sin vocaciones la diócesis de segovia en españa celebró la ordenación diaconal de álvaro marín un joven seminarista de 24 años la ordenación se realizó en la catedral de segovia hace poco y fue presidida por el obispo de la ciudad monseñor césar franco el diácono álvaro tiene 24 años y se ha formado en teología en la universidad de ávila y en la universidad pontificia de salamanca en ese sentido explicó que llegó al seminario porque sintió la vocación desde los 15 años y veía que esa inquietud no se apagaba por ello indicó que empezó a hablar con el párroco de la iglesia santa teresa quien lo llevó a las convivencias del seminario menor y fue ahí donde comenzó a discernir su vocación uno de los momentos más importantes en el descubrimiento de esta fue el fallecimiento de su padre algo que calificó como un golpe que le hizo plantearse más fríamente la vocación y le impulsó a decir ese sí al señor y entrar en el seminario cabe indicar que el joven diácono tiene la vista fija en el próximo año cuando podrá ser finalmente ordenado sacerdote para servir a dios y según ha manifestado con un gran deseo de que sea en su diócesis de segovia seguramente lo mejor que podemos hacer por las vocaciones es vivir nuestra relación con dios sin mezquindad generosamente para que si brille en nuestra vida el plan de dios nuestra vocación y puede ser una invitación para que otros también la descubran y se entreguen a dios sirviendo a los demás y con esto hemos llegado al final del programa gracias por habernos acompañado hoy en w tn noticias no dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de miami por más que noticias en radio católica mundial hasta pronto y e 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